Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se va De cambio siento mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Y ahora hace lo que quiere cuando quiere si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere si no quiere Que deseas otro que se jode también Y que se juega Ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mangas no son felices Lo que eran besura son cicatrices Estas solteras pa' la calle Dice papi what you look Como enana desayunamos frutti loops Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto Entramos al cuarto pero no apagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud ¿Qué? Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Y ahora hace lo que quiere cuando quiere si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Cuando el DJ pone la música Ella se va hasta abajo con todo su caja Y ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dice nada Qué vida pa' que nunca se le acaba ella Está borracha pero pide otra botella Y es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora pa' lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas las vi Un jour Cuando la música Yo soy un libro También le dicen Gracias.